En Soyaniquilpán de Juárez se llevó a cabo la celebración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana en presencia del licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente constitucional, en compañía de su cabildo. Durante su discurso, el licenciado Jorge Espinoza expresó el largo trabajo en la administración pública que está dirigiendo, resolviendo las necesidades sociales por cumplir y servir al municipio. Una de ellas es la construcción del bulevar de la cabecera municipal hacia Jilotepec. Como muestra de ello, es la construcción de una etapa más del bulevar de la cabecera municipal hacia Jilotepec, con una inversión aproximada de 15 millones de pesos que estaremos dando el arranque la próxima semana en beneficio de los soyaniquilpenses, sumando a obras que iniciamos la semana pasada por más de 20 millones de pesos en diferentes comunidades. Además de exhortar a los habitantes a sumarse a este trabajo para dejar un mejor municipio para las nuevas generaciones Durante el desfile, se contó con la participación artística de las diferentes instituciones educativas que conforman al municipio, del nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, reportó Jessica Gómez.